Se iniciará el día viernes, ya tenemos las sedes entre el día de hoy por la tarde o mañana temprano, ya saldrá el comunicado oficial. Y sí comentarte, Elizabeth, que tenemos estimado 364,334 vacunas, es para 18 y más, y para segundas dosis de los diferentes biológicos de AstraZeneca y Sinovac, y Pfizer también. Se iniciará el día viernes, ya tenemos las sedes entre el día de hoy por la tarde o mañana temprano, ya saldrá el comunicado oficial. Y sí comentarte, Elizabeth, que tenemos estimado 364,334 vacunas, es para 18 y más, y para segundas dosis de los diferentes biológicos de AstraZeneca y Sinovac, y Pfizer también. Gracias por ver el video.